del portal del comercio y de lo que antiguamente se conocía como parque central y hoy es la plaza mayor de la constitución miles de cucuruchos vistiendo esta mañana túnicas de color lila morado en algunos casos y paletina negra esto ya es a la inversa del día de ayer que no llevaban paletina negra esto es lo típico del cucurucho de la merced la túnica morada o lila, fajín y paletina negra y el capirote morado también del mismo color de la túnica son miles de cucuruchos los que han desfilado a partir de las 5 horas, 5 de la mañana de hoy ya lo decía Fray Nelson cuando salió del templo de la merced esta imagen la consagrada imagen de Jesús Nazareno del templo de Nuestra Señora de las Mercedes lo tenemos a escasos metros de nosotros Bayron Valdizón está una vez más acompañándonos en esta transmisión vamos a acercarnos con Fray Nelson a la unidad móvil de audio de Canal 3 de la televisión guatemalteca para acompañar a Bayron en la descripción de las andas, de la alegoría del adorno también hablar un poco de esta bella preciosísima imagen de Jesús Nazareno de la merced vamos con Bayron, licenciado Valdizón, buenos días muchas gracias a Edgar y a Fray Nelson por estos comentarios y ahí tenemos ya en pantalla, amigos oyentes, la imagen de Jesús de la merced cuya cofradía se remonta al año 1582 la cofradía y en el año de 1654 deciden los mayordomos mandar hacer una imagen de Jesús y fue el 27 de marzo de 1655 cuando fue colocada la imagen de Jesús en su capilla estamos hablando de 1655 el escultor, Mateo de Zúñiga un artista de mediados del siglo XVII y se refiere a Joseph de la Cerda la encarnación y los colores de la imagen para que tenga usted un dato histórico también esta preciosa imagen como decían las abuelas el mero Jesús costó 65 pesos en 1704 se construye en la ciudad de Santiago de Guatemala el retablo de Jesús Nazareno y este es un dato importante que en 1717 el 5 de agosto de 1717 se llevó a cabo la consagración de la imagen de Jesús de la merced por el obispo de Guatemala don Juan Bautista Álvarez de Toledo o sea, amigos oyentes que estamos hablando de una preciosa imagen de una histórica imagen que ha acompañado a Guatemala a lo largo de su historia por ejemplo, el 28 de febrero de 1721 primer viernes de cuaresma fue declarado patrono jurado el ayuntamiento juró a la imagen del nazareno mercedario como patrón contra las calamidades por ejemplo, el agua, el fuego, los temblores y pestes la renovación anual de este juramento por el ayuntamiento dio origen a la llamada procesión de la reseña se detiene entonces la imagen del nazareno mercedario frente al portal es una bellísima imagen una bellísima imagen que estamos observando y ahora, precisamente vemos a los cucuruchos que están llevando en hombros a la imagen mercedaria con un adorno precioso para este Viernes Santo del año 2000 Edgar y Fray Nelson ya están con nosotros para continuar la narración de este cortejo de Viernes Santo continuamos con nuestra transmisión tenemos frente a nosotros la imagen consagrada de Jesús nazareno de la merced una bellanda son 20 columnas que significan los 20 siglos con 20 centuriones y cada centuria son 100 años tanto en la parte frontal de la anda como en la parte de atrás va el emblema del jubileo del año 2000 el jubileo del año 2000 ha sido proclamado por su santidad el papa Juan Pablo II con la bula encarnaciones misterium el misterio de la encarnación se inició el 24 el jubileo se inició el 24 de diciembre del año de 1999 el año pasado con la apertura de la puerta santa en la basílica de San Pedro un martillazo dado por el sumo pontífice por su santidad el papa Juan Pablo II se abre después de 1975 25 años después se abre la puerta que inaugura el año jubilar este año tan especial al celebrar los 2000 años del nacimiento de nuestro señor Jesucristo en latín tenemos frente a nosotros jubileo año 2000 Cristo ayer hoy siempre y las cinco palomas con diferentes colores que significan los cinco un fondo azul que significa el órbito conforme las andas van acercándose hasta donde se encuentra nuestro centro de operaciones podemos admirar realmente la belleza inmensa incalificable de lo que es lo que son las andas que portan al señor Nazareno este dulce señor Nazareno del templo de la Merced y a propósito de ello tenemos una oración a la que le han denominado valiente que nos parece es hermosa yo le agradezco a Bayron que nos haya permitido a nosotros la de lectura dice señor danos tu fuerza danos el empuje de la iniciativa y el coraje de la disciplina más amor señor más autenticidad el valor de hacer y de hacer sin temores más coherencia señor más impulso el valor de continuar y el ánimo de siempre renovarse más generosidad señor más comprensión el valor de saber estar a solas y el de saber recomenzar más sinceridad señor más amistad el valor de no irritarnos de mantenernos siempre dueños de nosotros mismos más delicadeza señor más caridad el valor de encontrar siempre un poco de tiempo para meditar y orar más fe señor más luz con la mirada siempre en la justicia y en la bondad uno de los principales objetivos de estas transmisiones es poder llegar hasta las personas más necesitadas espiritual y materialmente que no pueden acompañarnos en estas celebraciones yo quiero invitar para que todos clavemos nuestra mirada en esa dulce mirada de jesús nazareno de la merced para que él sea el que dé consuelo al enfermo al afligido al necesitado a la madre abandonada a los maltratados por los padres muchas veces con esa endémica situación de violencia familiar a todos que tengan necesidad que claven su mirada el rostro dulce de jesús nazareno de la merced nos quedamos con esta bella marcha de la merced ¡Gracias! 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 Vamos a resumir el mensaje alegórico de estas preciosas andas de este mensaje. El mensaje de hoy. Jesús de la merced, el mero Jesús que decían las abuelas que sudaba en el Viernes Santo, especialmente en su paso por Catedral Metropolitana. El mensaje está en el contexto del jubileo del año 2000. En el año 2000 el Papa nos ha invitado a celebrar los 2000 años de la presencia de Jesús entre nosotros. 2000 años del nacimiento de Jesús. Por eso el símbolo del jubileo que aparece al frente de las andas. Y lo han simbolizado de esta manera. Veinte centuriones. Los veinte siglos. Por eso vemos estas imágenes de los centuriones planqueando las andas. Cada centurión significa el tiempo en que Jesús ha estado entre nosotros. Y se eligió la alegoría del centurión para cada siglo. Que como conjunto de cien años se asemeja al centurión que tenía mandos sobre cien hombres. Este recibía el nombramiento del tribuno. Se situaba en las batallas delante del estandarte del águila. En el Nuevo Testamento, como usted recordará, se menciona con cierta frecuencia aludiendo por ejemplo a Cornelio, a Julio, al centurión de Capernaum y al que estuvo al pie de la cruz. Entonces, Jesús entre nosotros durante veinte siglos. Jesús entre nosotros diciéndonos soy el mismo de ayer, hoy y siempre. Y que nos invita a la pureza. Nos invita a la conversión. Por eso es que también trae en la parte de abajo de las andas unas preciosas azucenas. Adorno ya característico de Jesús de la Merced. En propósito, queremos enviar un fraternal saludo y abrazo a todas las personas que han elaborado este adorno. Que trabajan intensamente y que siempre están con nosotros facilitándonos alguna literatura. Pero sobre todo por ese trabajo magnífico que hacen en bien de nuestras tradiciones guatemaltecas. El autor del adorno ya por muchos años en la Merced es el arquitecto Eduardo Andrade. Y hay que reconocer y felicitarle por el buen gusto que tiene y sobre todo por el sentido. Yo recuerdo cuando en el año ochenta y cuatro él y Carlos Díaz Maza prepararon el anda de la Santísima Virgen del Rosario. Lo hacen y lo hace Eduardo con muchísima devoción. Y también queremos enviar un cordial y cariñoso saludo al licenciado Raúl Valdiviano Pinó.